¡Suscríbete! Yo tengo que estar en la mía, ¿qué es así? Yo tengo que estar al lado de Lucho, pero te confieso, te digo la verdad, negra, este... ¿Qué? Nos estamos llevando cada vez peor con Lucía, como perro y gato, no nos entendemos y... Y se van a tener que entender por Lucho, ¿cierto? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que es que... Que yo no quiero perderte. ¿Sabés lo que dice ella? Sí, ya sé lo que dice, que Lucho no está tan mal, la escuché cuando hablaba con Rafa. Ah, ¿viste? Pero el Lucho está mal. Ya lo sé, pero... El Lucho está mal de verdad. Es que ella es la mamá y por eso es una negadora y no puede entenderlo y por eso es algo muy doloroso que ella no puede procesar. A vos te pasó lo mismo con este tema. Ya lo sé, ya lo sé, pero si yo pudiera, negra, no sé, este... Ver de qué manera, este, no tomemos ninguna decisión todavía. Es que las decisiones se toman solas. Pero dame tiempo. Es que yo no puedo seguir así, no me voy a volver loco. Dame tiempo hasta que esto pase. Es que no sé si va a pasar, y además vos te tenés que ocupar, tenés que estar en tu casa, ¿no? Me parece que mejor vos por tu lado, yo por el mío. No podemos hacer otra cosa. ¿Y cómo hago? Yo no dejo de pensar en vos, negra, de verdad. Yo necesito estar con vos. Decime cómo hago. No sé. No sé. Un colegio de Cata. Hola. ¿Qué pasó? Sí, soy yo. ¿Qué pasó con Catalina? ¿Qué pasó? Bueno, ahora la voy a buscar. ¿Qué pasó? Gracias, ahí voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que Cata se cayó y se dobló el tobillo y no puede terminar. Mira, no, yo voy sola. Vamos, que te llevo, dale. No, voy sola, Fierro. Vos andá para tu casa. No, en serio. Dejame que te acompañe, que quiero ver. Fierro, por favor, anda a tu cate de tus cosas, yo me ocupo de mi hija. Negra, te pido, por favor. Negra, no me dejes así. Negra, negra.